A mí lo que me gustaría poner de relieve es que con el dinero de todos los contribuyentes, porque los juzgados los mantenemos todos los contribuyentes, los bancos están haciendo tesorería y están retrasando el pago. Y es nuestro dinero, punto número uno. Y punto número dos, desde a su fin, llevamos ya tiempo denunciando la situación para que se les dote de medios. Porque una vez que no vamos a volver al sistema anterior, porque cada seis meses nos lo renuevan, parece que les funciona tan bien que nos lo renuevan, un sistema en el que había ya jueces que, como tú bien dices, habían llevado swaps, preferentes, multidivisas, suelos... Estaban especializados ya. No hacía falta traer estos juzgados. Traer novatos a esos juzgados. Una vez que está la situación así, y es la que es, que se dote de medios. Y el Consejo General del Poder Judicial está obligado a poner más jueces y las comunidades autónomas a poner más personal humano y medios.